¡Cóbrame, cabrón! ¿Me quieres ver la cara de pendejo? ¿Qué, cabrón? Si en verdad supieras algo, ya me lo hubieras dicho. Ramiro, vete a la puerta de enfrente. ¿Estás bien, lobo? Tú quédate aquí. Que no salga. ¿No es que no reaccionabas, cabrón? ¡Hijo! ¡Hijo, un doctor! ¡Un doctor! ¡Rápido! ¡Hijo, ¿qué te pasa? ¡Un doctor! ¡Ayuda! No, señor. ¡Qué pueblillo! ¿Qué tipo de relación tiene usted con la señora Claudia? Pues relación no, comandante. A mí me encantan los hombres. Y pistoludos más. ¿Dónde chingados estabas, cabrón? Solo se trata de una compra, Nancy. Inteligencia militar, cabrón. Tú tienes un combo berraco. Lástima del cara de chimba del brujo. Que por esos celos, te va a llevar a la ruina. Estos cabrones ya me patearon, ahora sí los huevos, güey. Mira que venirse a meter a la pinche cueva del lobo. Ya se los cargó su chingada madre. Yo no le tengo miedo a esos cabrones. Más bien que tengan miedo ellos, que no me desaparezca yo. ¿O no crees tú? Pues se lo agradezco mucho, don Santiago. Y a ti también, Cárdenas. En verdad yo no sé por qué hacen todo esto por mí. Pero de corazón. Muchas gracias. Bueno, pues me retiro. Voy a llevar a mi mamá a la casa. Gracias por todo. No sabes qué rico baño me acabo de dar. Con ese viajecito que hicimos, la verdad venía todo sudado. Pero si yo no hice nada, la gente ahorra. Solamente hay que sacarlo. El mante de Tamaulipas. Voy a ser honestos oficiales. Pero no me gusta nada lo que está pasando en este pueblo. Disculpe, comandante, pero ¿a qué se refiere? No tengo ni 24 horas en este puesto. Y ya vinieron a darme unos regalitos del mundo rojas. Ya dejo tocar yo. Que mi compañero se vente la del niño despreciado. Claro que sí, como no. Se ve mucha molesta. Hola, démela para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!